Desde Huancayo, Yachi Producciones presenta A la ganadora del primer concurso, buscando la voz de la arpa Ella es Lucy Asensios El amor que siento por ti, es puro y verdadero No quiero perderte mi amor, porque tu eres para mi El amor que siento por ti, es puro y verdadero No quiero perderte mi amor, porque tu eres para mi Te amo mucho mi amor, mi cuerpo te necesita No me dejes sola, de pena me moriré Te amo mucho mi amor, mi cuerpo te necesita No me dejes sola, de pena me moriré El amor que siento por ti, es puro y verdadero Por eso, te pido que nunca me dejes Alex Yachi y los congresistas de la arpa El amor que siento por ti, es puro y verdadero No quiero perderte mi amor, porque tu eres para mi El amor que siento por ti, es puro y verdadero No quiero perderte mi amor, porque tu eres para mi Te amo mucho mi amor, mi cuerpo te necesita No me dejes sola, de pena me moriré Te amo mucho mi amor, mi cuerpo te necesita No me dejes sola, de pena me moriré Vamos lucida amor No me dejes sola, de pena me moriré No me dejes sola, mi amor, la soledad me matará Porque eres mío y solo mío, no te vayas nunca, mi amor No me dejes sola, mi amor, la soledad me matará Porque eres mío y solo mío, no te vayas nunca, mi amor No me dejes sola, mi amor, la soledad me matará No me dejes sola, mi amor, la soledad me matará No me dejes sola, mi amor, la soledad me matará Es tu voz y asensio Eso sí, una vueltita, otra vueltita, claro que sí Para que bailen en Europa Gloria Cachay, Perdi Ríos En España la madre patria Para mis dos amores Homerito y Carlos Fernández Con cariño Y ahora Vamos a bailar, vamos a gozar Eso sí Con el maestro Julián Yachi en el bajo electrónico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!